... También en este año haremos un reconocimiento a los estudiantes con mejor rendimiento académico. Invitamos a la señorita Camila Pujones de cuarto grado, sección 1. La recibimos con un fuerte aplauso. De cuarto grado, sección 2, la señorita Daira Juárez. ¡Gracias! 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 Ahora, mejor rendimiento académico de quinto grado, Narela Casonado. ¡Gracias! ¡Gracias! La recibimos con un fuerte aplauso y también invitamos a la docente. ¡Gracias! és! ¡Gracias! 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 Un fuerte aplauso para Álvaro, invitamos a los docentes a que haga entrega del presente. Invitamos a los docentes de sexto grado a que haga entrega del presente. Un fuerte aplauso. Sexto grado, sección 2, invitamos a la profesora Ariel Apiaga entrega. A Azul Avilés Rosolato, el mejor promedio de sexto grado. Un aplauso para Azul. De séptimo grado, sección 1, invitamos a la señorita Juliana Yanga Busta, mejor rendimiento académico. Invitamos a la docentes de sexto grado a que haga entrega del presente. Renovamos el aplauso. Mejor rendimiento académico, de séptimo grado, sección 2, en Soberia. Un fuerte aplauso. Felicitamos a todos los estudiantes que estudiaron el mejor de nuestra apariencia. Envitamos a todos los estudiantes. Continuando con esta celebración, ahora es el turno de quienes compartieron esta etapa con ustedes, chicos. Y en representación de la señora Alicia y la señora Sandra, la señora Perla Cáceres, dará lectura al cálido mensaje que sus maestros quisieron dejarles en este día tan especial. Bueno, estas son unas palabras que hicieron de sus señas. Hoy es el día que debemos agradecer en primer lugar a las familias que confiaron en esta escuela y que nos han acompañado durante estos siete años. En segundo lugar a ustedes, nuestros niños, por dejarnos tantísimos momentos de alegría, de miradas cómplices, de sabiduría, de lágrimas, de felicidad, de muchas preguntas curiosas e inocentes, de muchas respuestas, de abrazos. Porque sí, del beso de los buenos días o de las despedidas, también por los gritos y por los silencios, todos con significados. Los extrañaremos. Sí, pero es hora de soltarles la mano, para que puedan renovar energía y comenzar el año próximo una nueva etapa. Sabemos que cada uno de ustedes tiene mucho para dar. Si pueden soñarlo, pueden hacerlo. Son capaces de afrontar cada obstáculo con la mejor sonrisa. Deseamos que la vida les sufrajan muchos momentos lindos, lindos como ustedes, que irradian luz en los lugares que transitan, que brillan siempre como el sol de cada mañana. Haz que tu cuento vaya a la pena. Haz que tus sueños, perdón, haz de tu sueño a la ilusión. Haz que tu ángel nunca se vaya. Que cuide el niño que hay en vos. Que todo lo bueno que siga, te encuentre y se quede contigo. Los queremos mucho, mucho, mucho. Señor Sandra, Señor Lucio. Un aplauso. La growingración. La quem SAO La世界ización. La growza. La gri La España. Gracias por ver el video.